Yo le he colocado a esta enseñanza terminando con el menosprecio a Dios Si la palabra menospreciar significa mirar de menos Despreciar es ver algo como vil Es considerar a alguien de poca estima o de poco valor Entonces cuando hablamos de menospreciar a Dios Sería mirarlo de menos, verlo como poco Muchas veces hasta repudiarlo Los seres humanos, escuche, no queremos ser menospreciados Ninguno de los que estamos aquí nos gusta ser menospreciados A ninguno de nosotros nos gusta ser tenidos en menos o en poco Si es así o no es así Y cuando sentimos que alguien medio nos menosprecia Nos rechaza o nos desprecia Inmediatamente nos molestamos ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza no nos gusta eso Pues quiero decirle algo a Dios tampoco A Dios tampoco No se equivoquen No crea que porque Dios es Dios Entonces Dios está allá y está feliz porque usted o yo lo menospreciamos Menospreciamos No, un cristiano en sus cabales diría que nunca va a menospreciar a Dios Usted y yo diríamos yo de hecho cuando estaba orando y venía el mensaje Yo decía pero bueno pero es que yo no creo que uno quiera menospreciar a Dios Y tal vez usted y yo digamos yo no quiero menospreciar a Dios Y eso está bien pero eso no significa que no lo hagamos Porque tal vez no lo quieras uno en sus cabales diría yo no quiero eso y yo no voy a despreciar a Dios Pero entonces uno se sorprende porque la Biblia tiene tantos pasajes bíblicos donde Dios advierte sobre esto Donde Dios reclama sobre un pueblo que lo menosprecia Entonces debe ser porque si lo hacemos Me está entendiendo a pesar de que no lo queramos Eso sucede como la mayoría de las veces cuando alguien hace algo O un niño quiebra una porcelana o que se yo hace algo Y lo que dice a veces es yo no quería hacerlo Como dice el filósofo Chavo fue sin querer queriendo Pero resulta que eso no nos exonera a nosotros de las consecuencias de menospreciar a Dios Y en esta mañana yo quiero mostrarle unos tres aspectos muy importantes Sobre el tema de menospreciar a Dios ¿Quiere conocerlos conmigo? El primero tiene que ver con formas Voy a mostrarle formas rápidas Si algunas formas hay muchas pero yo le voy a mostrar algunas formas De como menospreciamos a Dios Y son actitudes así como hay muchas actitudes de nosotros que honran a Dios También hay muchas actitudes de nosotros que lo menosprecian Y me encontré algunas rápidas Vamos a la palabra Segunda de Samuel 6.16 El martes cuando estaba orando Aquí que estábamos ministrando Ese texto vino a mi corazón Y entonces entendí esto Segunda de Samuel 6.16 Dice cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David Mical la hija de Saúl se asomó a la ventana Y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor Sintió un profundo desprecio por él Eso dice esta versión Acá en esta versión dice cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David Aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una ventana Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová Y le menospreció en su corazón Entonces aquí encuentro una forma sencilla Y a veces muy frecuente de personas que menosprecian a Dios Y es cuando la gente o cuando una persona menosprecia la adoración a Dios Y esto lo tenemos que tener cuidado El martes cuando estábamos aquí adorando, danzando Algunos cantan, algunos aplauden Pero hay personas que en ese momento su corazón menosprecia A los que están haciendo eso Esta fue la misma situación de Mical Mical no solo estaba despreciando a David Sino que estaba despreciando lo que David estaba haciendo Mical desprecia lo que David hace para Dios Y cuando alguien desprecia que otro alabe o adore o dance para Dios Entonces Mical estaba despreciando o menospreciando a Dios ¿Por qué? porque está menospreciando al que danza para Dios ¿Me está comprendiendo o no? Cuando uno diría no es que Mical solo despreció A David ella no se metió con Dios No, la razón por la que Mical desprecia a David No es por David mismo sino por lo que David estaba haciendo Y David estaba era danzando para Dios Y cuando ella desprecia a David porque David danza para Dios Ella está despreciando al Dios al que David le está danzando Cuando una persona se burla Cuando una persona se burla Desprecia a alguien que danza para Dios Yo he escuchado a veces algunos en plenos cultos hermano Hijos de ustedes a veces sentados ahí en una actitud grosera Así displicente Incluso ven a los hermanos danzar o aplaudir o levantar las manos Y piensan que son bobos Esos bobos Tontos Miren esos bobos ahí Pues quiero decirle algo mi hermano Estos bobos o tontos estamos agradando al Señor Mientras David danzaba y dice que a David se le veía incluso por acá las partes traseras Danzando con una túnica Si entonces Mical sintió desprecio porque el rey hace eso y lo despreció Y luego cuando usted lee No sé si tengamos tiempo de mirar las consecuencias pero le voy a decir Y cuando usted luego lee dice que Mical desde ese día Dios determinó que Mical fuera estéril Y más adelante David la repudió porque nunca le dio hijos Esa actitud cuando usted se burla de personas que adoran al Señor De personas que danzan para el Señor Cuando tu hermano sale de la silla a danzar pero a usted le molesta A usted le molesta porque usted trajo un invitado Y entonces usted ese día quiere ser cuadriculado Ojalá la iglesia no dijera amén ni aleluya ni nadie hablar en lenguas Usted trajo el invitado y todos nos los demás mil nos tenemos que volver a guafiestas ese día Porque usted trajo un familiar Si fuera que hicieran algo malo pero yo no puedo pensar Y el otro día me decía una persona Pastor a veces cuando yo danzo y cuando yo quiero cantar Yo siento que hay gente que se molesta Ahora si yo empiezo a danzar y lo tumbo a usted O que se yo levanto las manos y tengo una unción muy grave ahí Pues tal vez pero mientras eso no esté sucediendo Y uno esté adorando a Dios Hay hermanos que quieren danzar Hay hermanos que quieren adorar Hay hermanos que quieren aplaudir Hay hermanos que quieren llorar Hermano lo están haciendo o lo estamos haciendo Para el Señor Una vez creo que alguien hasta yo a veces danzo aquí Y cuando hay canciones y Dios me ministra Y generación que danza y doy vueltas y remolineando Y yo me formé así danzando para el Señor Y le cuento una cosa yo no solo he danzado aquí Yo he danzado en mi casa pero le digo algo Yo he danzado en la calle Hubo a veces cuando hicimos marchas para Jesús Hicimos unas marchas Y en las marchas íbamos cantando con banderas Y danzábamos y llegábamos ahí al parque de las banderas ¿Cómo llama eso? Al estadio Y ahí llegábamos de una calle Llegaban los de unas iglesias De otras, las de otras Yo digo que tiempos Y danzábamos en la calle para Jesucristo Y no me dio pena Y hay personas que ven al pastor Ay pastor, ay pastor será emocional el pastor O no estará muy viejo para estar danzando Cuestionando a los que podemos danzar Tenga cuidado mi hermano porque esa actitud Significa menospreciar a Dios Mical menospreció a David por lo que hacía Y entonces menospreció al Dios Al que David le danzaba Cristianos que en medio de la alabanza para Dios Están aburridos Hay personas que vienen aquí Incluso algunos dicen Ah no lleguemos a las 8 y 45 Que ya la alabanza pasó Le digo algo mi hermano Usted está menospreciando alabar a Dios Usted debería estar a las 8 de la mañana Alabando al Señor Cada semana adorando al Señor No hay nada más poderoso que alabar al Dios Todopoderoso Aló Y a veces llegan Y en medio de los que en medio de la alabanza Están aburridos Aburridos Y están Llevamos 15 minutos de alabanza Y ellos están mirando el reloj ¿Por qué no se acaba? Si Y levanten las manos Y dicen Ay para qué tienen que levantar las manos Y salte para Dios Ah que salte para Dios Escúchenme Y no tienen O no tienen O no tuvieron Ningún problema En irse a un estadio Tres horas Ah 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 Como zombies Ah 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 Y ahora le dicen Quedanse para Dios 15 minutos Media hora Que oso No sé qué les pasa Queridos Hermanos Pero no menosprecia Dios Otra forma como se menosprecia Dios Es cuando Usted no tiene celo Por la casa de Dios En estos días Me vi obligado a leer un comunicado Creo que fue hace como un melo Respeto Reverencia Cuidado La palabra celo Significa todo esto Mire Respeto Reverencia Amor Cuidado Pasión Eso significa la palabra celo Entonces Una forma de menospreciar al Señor Es cuando usted no tiene Respeto Reverencia Amor Cuidado Pasión Por la casa De Dios Muchas personas no han entendido Lo que significa la iglesia Como templo del Señor Si esto Si fuera que aquí estuviéramos Escuche Guardando mercancías Que se yo Esto sería una bodega Pero en cualquier lugar Donde se pare Un sacerdote Y un pueblo de Dios Y se consagre Inmediatamente Se vuelve un altar Para Jehová Para Jehová Pero hay que entender eso El templo es santo Es consagrado para Dios Y todo cuanto hay en el templo Está consagrado para el Señor Me está comprendiendo Cuando usted hace cosas Que parecerían normales En su casa Si Tal vez No sean normales En el templo Yo encontré Rápidamente Algunas actividades Se las voy a mencionar Hermano Y no piense Que yo me paro aquí A molestarlo a usted O a echarle vaina No, no, no para nada Yo solo le quiero decir Lo que Dios pone En mi corazón Y en mi boca Muchas actividades Que se hacen En el templo Si Son menosprecio A Dios En estos días Lo leí O lo advertí En un comunicado En estos días Como es posible Que parejas Personas Jóvenes O adultos El que sea Venga al templo A besarse A acariciarse Pastor Estamos casados Si No tiene casa Usted se imagina Usted está corriendo Riesgos Por su vida Cuando usted Hace ese tipo De cosas En un templo Del Señor Entonces Encontramos Gente Hermano Me decían El día Que dice El anuncio Por favor Que uno Jóvenes Aquí Y que el muchacho Le metía la mano Por acá Detrás Casi por un Tot Que ella tenía Tocándole Los senos Y el hermano Que estaba Atrás Le dijo Escucha Que están Haciendo Este anuncio Respete La casa De Dios Ahora yo No sé Pues si eso Lo hacen En público Ya Si Pero me Parece Que no Lo vamos A permitir En el Templo Del Señor Venir A buscar Novia O novio O a citarse Con personas El templo No debe ser Para venir A ese tipo De citas Ustedes Y yo No podemos Venir aquí Los domingos O un martes No es que voy A ir a ver Esa muchacha Que me gusta O al muchacho O lo voy a ver Y esa es tu motivación Para venir al templo Estás mal Mi hermano Aquí no venimos A buscar novia Ni a citarnos Con personas Ni a hacer negocios Aquí se debe Venir a buscar A Dios Si después De buscar A Dios Quieres hacer Algo Fuera del templo Entonces Haz lo correcto Si Venir a vigilar Al esposo Venir a vigilar A la esposa Venir Diz que A acompañarlo No yo voy Porque me toca A acompañarlo Es que me toca Llevarla No debes hacer eso Menosprecias A Dios Vienes Como a vigilarme Que concepto Tienes De Dios Cada que entras Ahí lo Menosprecias Porque tú No lo vienes A buscar A él No le importa Venir a buscar A Dios Y no a cumplirle A hombres O venir Al templo Escuche Todo esto Es dentro Del templo Venir Al templo A dormir Y entonces Llega Y se apachurra En una silla Dormir Usted está Menospreciando A Dios Ahora Diferente Que usted Tenga Una situación Médica Una medicina Y que de pronto Algún día Le dio A todos Nos ha dado En algún momento Si la pestañada Cansancio Que se yo Pero hay personas Que vienen A dormir No duermen La noche Y vienen A dormir A la iglesia Deshonras A Dios Sentarse En una silla Ahí De mala Gana Escúcheme Esto Mi hermano Algunas personas Yo he visto Sentados En la silla Todo el culto De mala Gana Y nos hacen Mala cara Si canta Mario Si canta Mala cara Si yo me paro Aquí Me hace Mala cara He pasado Por ahí Y un joven Hijo De alguno De ustedes Haciendo mala cara Todo el tiempo No vienes A honrar A Dios Vienes A menospreciar A Dios De eso Es que Estamos Hablando Venir Al templo Hacer Negocios No Y quiero Ser muy Claro Con ustedes Yo Le oré Le oré A Dios Dios Por qué Pones Esto Otra vez En mi Boca Si Y tal vez Él sepa Por qué Lo pone Pero hermano Vení los domingos Más interesados En las ventas Esto los domingos Yo veo un poco De ventas Y yo le digo Señor Gracias Por este lugar Y gracias Porque la gente Pueda compartir En este lugar Y gracias Dios Por esto Que nos Ha dado Pero si Esto Ha de Seguir Así Lo voy A acabar En el Nombre De Jesús Pero no Puede ser Que la gente Venga aquí Más Interesada Si En poner Una venta Ya Que en Buscar a Dios Y entonces Estoy Predicando El mensaje Estamos Ministrando Si La presencia De Dios No La persona Se sale Por qué Más Importante Ir a Poner Allá Su venta Que escuchar Lo que Dios Le quiere Decir Un Domingo Entonces La iglesia Se te Volvió Un Punto Un Local Y entonces Los hermanos Somos Buenos Solamente Para ser Clientes Tuyos Tienen Que acabar Con eso La iglesia Es un Lugar Santo Y tú Vienes A congregarte Un Domingo Y si Apenas Termina El Servicio Tú Quieres Ir A Poner Tus Ventas Entonces Hazlo Pero Primero Honra Al Señor En Este Lugar No Puede Ser Que Te Salgas De Aquí Y Estés Preocupado Y allá Y que Voy A Vender Y será Que Si Caliento No Caliento En Frío No Estás Menospreciando A Dios Hace Algunos Años Yo Estaba Predicando Ahí Ministrando Con Un Grupo Dios Estaba Orando Ministrando Su Presencia Y cuando Yo Miré Hacia Allá Había Gente De Mi Alabanza De Los Músicos Habían Personas Allá Comiendo Empanadas Mientras La Gloria De Dios Estaba Cayendo En El Templo Y Me Acuerdo Que Eso Fue Hace Muchos Años Y le Dije Señor Nunca Lo Permitiré Pero Que Está Pasando Hace Muchos Años Dije Ningún Empleado Se Puede Quedar En Las Oficinas Mientras Haya Un Servicio Para Jesucristo Aquí Era Costumbre Cuando Llegué Aquí Que Se Hacía Un Culto Aquí Y La Gente Trabajaba En Unas Oficinas Que Habían Aquí Creo Que Eran Aquí No Había Problema Había Culto Y La Gente Estaba Trabajando Y Cuando Llegué Yo Y Le Dije Eso No Va Ser Permitido Nosotros Vamos A Salir De Las Oficinas A Recibir Una Persona Me Dijo Es Que Desde Las Oficinas Escuchamos Lo Que Están Diciendo Hoy A Los Empleados Le Digo No Es Así Y Los Empleados Estamos Yendo A Los Cultos De Ayuno Somos Los Primeros En El Ayuno Los Empleados Somos Los Primeros En Venir A La Alborada Los Empleados Salimos Los Martes A Recibir El Culto No Permito Que Cuenten Ofrendas En Este Tiempo Que No Que Es Que Para Que Adelantemos Vamos A Contar Las Ofrendas No 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 Tenemos Afán De Eso Necesitamos Escuchar Lo Que Dios Dice No Puede Ser Hermano Que Vengan Aquí Solo Hacer Negocios Recuerden Que Dios No Puede Ser Burlado Algunos Dentro Del Templo Hermano Corren Hablan Murmuran Comen En Alguna Oportunidad Hice Un Matrimonio Hace Un Par De Años Y Apenas Voy A Empezar A Predicar Un Hombre Que Venía Acompañando Alguno De Los Que Se Casaba En Una Actitud Grosera Muy Bien Vestido De Traje Completo Corbata Etiqueta Bueno Parecía Y Se Sentó Ahí Pero Una Actitud Grosera Y Sacó Su Jugo Y Un Buñuelo Pero Lo sabe hermano Cuando yo lo miré Dios me dijo Eso lo hace Para deshonrar Nuestra casa Me dijo el Señor Lo hace Para provocarnos Para deshonrar Nuestra casa Y el Señor Me dijo Háblale Y gracias al Señor Hermano Que los últimos pelos De la lengua Me han venido cayendo Porque la gloria Yo tengo que agradar A Dios Antes de hombres Y le dije Con todo respeto Señor Esta es la casa De Dios Esta es la casa De Dios Aquí no es Permitido Que comas Y que te pongas A desayunar Dentro del templo Y si me hizo Una mala cara Y se salió Y le dije Si fuera un templo Católico No lo harías Entonces Respétanos Por la tarde Me lo encontré En la recepción Muy bravo Pero yo sé Que agrade A Dios Yo creo Que usted Y yo Mi hermano No deberíamos Hacer Y deberíamos Enseñar A los niños A comportarse En el templo En alguna oportunidad Se lo cuento De mi corazón He ido a iglesias Donde la palabra De Dios No puede ser Predicada Porque los niños No dejan Que la palabra Sea predicada Y una vez Fui a una iglesia Y créamelo Los niños Literalmente Tenían carritos Carros Carros Si Y había un pasillo Así Y los niños Jugaban por los pasillos Con los carritos Llevaban de esos Transformers Monstricos Dinosaurios Yo vi eso Y dije Esto que es Yo dije Será en la iglesia El templo O me vine Para otra parte Y no era Mi iglesia Pero yo dije Yo no voy A predicar Aquí así Los niños Los ponen Aquí en medio De esto Aquí como decir Todos los niños Aquí con carritos Y todo Que para que los papás Estén tranquilos Los niños Llevan carritos Y dinosaurios Armables Y transformers Y entonces Cogí el micrófono El pastor Me pasó a predicar Y me dijo Pastor Y le dije Venga pastor Estos niños Van a quedar ahí Me dijo Si Y le dije Si usted quiere Que yo predique No van a quedar ahí Dije ¿Puedo decirle? Me dijo Si dígales Pues él ya se vio Ahí como Y cogí el micrófono Y le dije Por favor Todos estos niños Se sientan Y guardan sus juguetes Y sus muñecos O se sientan O se van para algún salón Porque yo voy a predicar La palabra de Dios Y no he encontrado En ninguna parte Que esto se predique Con muñecos Con juguetes Con transformers Y con carritos O se sientan Y enseñenles a estos niños A escuchar la palabra de Dios Y a respetar Fue muy difícil Predicar ahí Pero se sentaron Creo que tenemos Que enseñar Tenemos que tener celo Por la casa del Señor Si no queremos Menospreciar al Dios De la casa del Señor Sabe mi hermano Si usted y yo Queremos que la presencia De Dios Este en este templo Y en este lugar Entonces nosotros Tendremos que aprender A respetar La casa del Señor Porque eso tiene que ver Con su presencia Venir a los templos A ofrecer cosas Para Dios Y luego no cumplirlas Me quedo aterrado El domingo Cuantos van a venir Por la tarde A ver a Andrés Panasiu Y no vinieron Algunos Algunos de los que levantaron La mano No vinieron Yo no sé A quien le levantan La mano Ojalá Le voy a dar un consejo Mi hermano Mantenga esa mano Amarrada Si Si usted es de los que Levanta la mano Por cualquier cosa Entonces antes de llegar Al culto Dígale a su esposa Que se la meta Al bolsillo Y se la amarren Por acá Con algún gancho Para que cuando digan Levanten la mano Usted no pueda Levantar la mano Porque no puede ser Que venga Y levante la mano El domingo Cuantos van a venir Por la tarde Sabe lo que dice Eclesiastes Eclesiastes dice Que tenga cuidado Antes Que cuando usted Llegue al templo Tenga cuidado De ofrecer A Dios Y no cumplirle Porque no se agrada De los insensatos De los necios Dice Eclesiastes Tengan cuidado Hermanos Que hacen promesas De servir De ofrendar De ayudar De pactos De esto De lo otro Y se olvidaron No estás Honrando a Dios No estás Honrando a Dios El pastor El pastor vino Hoy complicado No hijo El pastor Se cree esto Desde hace una semana No Me lo creo Hace 18 años Cuando me convertí Creo esto La forma Como venimos Vestidos al templo A quien vienes A honrar A ti A Dios Una ropa A veces Indecorosa Si Yo le pregunto Ustedes Irían así A trabajar Voy a leerle Lo que dice Malaquías En el capítulo 1 Para que vea Que esto no se trata De mí Sino de Dios Dice El Señor Malaquías Capítulo 1 Versículo 6 El Señor Todopoderoso Dice a los sacerdotes Los hijos Honran a sus padres Y los criados Respetan a sus amos Pues si yo soy El padre De ustedes Porque ustedes No me honran Si soy su amo Porque no me respetan Ustedes Me desprecian Y dicen todavía En que te hemos Despreciado Versículo 7 Ustedes traen A mi altar Pan indigno Y preguntan Todavía En que te ofendemos Ustedes me ofenden Cuando piensan Que mi altar Puede ser Despreciado Versículo 8 Y que no hay Nada malo En ofrecerme Animales ciegos Cojos O enfermos Y dice el Señor Vayan pues Y llévenselos A sus gobernantes Vean si ellos Les aceptan Con gusto El regalo En que lo menospreciamos Lo menospreciamos Cuando nosotros Traemos al templo Al altar Pan indigno Esto tendría Muchísimas Interpretaciones Nuestra propia vida Tiene que ser Digna Para ofrecerla En este templo Pero que tal Ofrendas Diezmos Indignos Que tal Pueden ser Dineros Hasta mal habidos O diezmos Recortados Ofrendas Con pesar O con lástima Pactos No cumplidos Le digo algo Mi hermano Hace un par De años Una mujer En la oficina Ya no está aquí Puedo decirlo Muchos años Una mujer En la oficina Me dijo Que traía Una ofrenda Para la iglesia Pero que ella No sabía Si yo Si yo La recibiría O no Y le dije Por qué Y me dijo Porque es que yo Trabajo En temas ¿Cómo se llamará Eso Bueno Es brujería Pases Con personas Masajes Con cosas Raras Oraciones Si Brujería Y que ella Traía su diezmo Y le dije Hermana Se lo puede Llevar Su ofrenda O su diezmo Se lo puede Llevar Si usted Va y lo echa Por ahí En alguna Canasta Si yo No saber Nada Pues La iglesia No sabe Pero sabe Algo A Dios No le Agrada Ni su diezmo Ni su ofrenda Dios lo que Quiere de usted Su corazón Primero Va a creer Que el Señor Está interesado En ofrendas Malas Vidas Plata Mala Vida Nada De eso Hace poco Un mes La hermana Elisa La tesorera Me dice Pastor Que tristeza Con algunas Personas Le digo Por qué Mi hermana Y me dice Cómo le parece Que no sé Qué predicador Fue que vino Y dijo Que tomaran Un sobre Parece Que fue Gustavo Cuando ellos Hacen esas cosas No tiene nada Que ver conmigo Mi hermano Aquí cada Que se necesita Una ofrenda Especial O un pacto Yo soy el Pastor de ustedes Y yo soy el Que me paro A decirles Lo vamos a hacer Y voy a traer Un predicador Para que predique Sobre eso Si lo he hecho No lo he hecho Pero eso Que los predicadores Esporádicos Vengan y recojan Eso no tiene nada Que ver Ni con la iglesia Ni con De hecho A mí ni me gusta Muchas veces Me arrodillo ahí Eso no es de Dios Y un poco De emocionales De ustedes Salen ahí mismo Brincando a coger Cosas Pero lo que me parece Más grave Es que la hermana Me dice Pastor Y el predicador Dijo que cogieran Un sobre Si y pactaran O no sé qué Y me dijo Y encontró En la canasta Sobres Escuche Sin marcar Y sin nada Usted entiende Lo que eso significa Eso significa Que una persona Desde allá Se paró Vino y cogió El sobre Se fue para allá Levantó manos Oró Y vino Y lo trajo Sin nada Solo para aparentar Y no uno Varios Y Dios dice En su palabra ¿Por qué me ofrecen Pan indigno? Solo para aparentar Yo no estuve El día Que recibieron El pacto Que vino Héctor William Y pregunté Por la tarde Llamé Y le dije Cómo estuvo El culto Al día siguiente Creo que fue Que llamé A Cristina Y a varios Ve cómo estuvo El culto Muy lindo Muy lindo Fue algo especial La palabra Y danzaron Y me dijo Ella Y pastor La gente vino Bailando Y la gente Vino danzando Para el Señor A traer su pacto Pregúntenle A la tesorera Yo se los quiero decir Con todo mi corazón Están menospreciando A Dios Muchos danzaron Pero lo engañaron Engañaron A su gente No a Dios Muchos danzaron Y danzaron Hasta aquí Danzaron Y brincaron Pero no dieron nada Usted sabe Qué es lo que está Haciendo Usted está Queriendo Engañar A sus hermanos Sabe Cómo le dijo Jesús A ese pueblo Que hacía eso Pero a Dios No lo han engañado Hermanos Y por lo menos A la hermana Tesorera Y a mí Tampoco Y tengo Que decir Con tristeza Dios honra A los que Lo honran Pero menosprecia A los que Lo menosprecian Cada que usted En el templo Le ofrece A Dios Algo que no Es digno De Dios Usted está Menospreciando A Dios Ofrecer Su vida Y luego Apartarse Ofrecer Santidad Y seguir En pecado Ofrecerle Amor A Dios Señor Te amo Te amo Y te seguiré Cuando usted Tiene ídolos En su corazón Personas Que son ídolos No sé Bueno Le voy a decir Otra forma Como se Menosprecia A Dios Aquí Encontré En el Segundo Libro De Samuel Cuando uno Menosprecia La palabra De Dios Uno Menosprecia A Dios Y esta es Una de las Formas Más frecuentes De menospreciar A Dios Así como Dice Hay muchas Formas De alabar Su nombre Pero ahora Yo haré Así Pues quiero decirle Hay muchas Formas De menospreciar A Dios Y de menospreciar Su palabra Segunda De Samuel 12 9 Vamos porque El tiempo Se está acabando Dice Segunda De Samuel 12 9 Dice ¿Por qué Despreciaste Mi palabra? ¿A quién le está Hablando? E hiciste Lo que no Me agrada Has Asesinado A Urias Elitita ¿De quién Está hablando? Usando A los Amonitas Para matarlo Y te Has Apoderado De su Mujer Cuál ¿Cuál es El reclamo Que Dios Le hace A David A través Del profeta ¿Por qué Despreciaste Mi palabra? Y esta es Una de las Formas Más Frecuente De menospreciar A Dios Cuando Menospreciamos Las escrituras Mismas Cuando usted Menosprecia Hermano La palabra De Dios La que está Escrita Ahí ¿Qué es Menospreciar? Darle menos Valor Darle poca Importancia Cada que usted Desobedece Lo que dice La Biblia Dios le preguntará ¿Por qué Despreciaste Mi palabra? Cristianos Hermano Que conociendo Lo que Dios Dice En su palabra La ignoran La desobedecen La manipulan La contradicen Escúcheme Si usted Menosprecia La palabra De Dios Lo menosprecia A él Mismo Porque Él fue El que La escribió Él fue El que La dictó No podemos Darnos Esos Lujos De estar Menospreciando Lo que la Biblia dice Es que eso Era para El antiguo Eso para Mí No aplica Eso no sé Qué Y la gente Empieza A hacerse Su propia Biblia La Biblia No es Sino una Y está Escrita Pero aquí hay otra Forma de Menospreciar La palabra De Dios Segunda De crónicas 36 15 Esta también Es una forma De menospreciar La palabra De Dios 36 15 De crónicas Segunda De crónicas El Señor Dios De sus Antepasados Les envió Constantes Advertencias Por medio De sus Mensajeros Porque tenía Compasión De su Pueblo Y de su Lugar De residencia Por favor Míreme Ya ahora Leemos El 16 Esto lo que Significa Es que aquí Se menosprecia La palabra De Dios Cuando usted Menosprecia El mensaje De los Siervos De Dios Algunos Cristianos No entienden Que los Profetas Pastores Apóstoles De Dios Hablamos En el Nombre De Dios Ahora Le voy A decir Algo Más Duro Si usted Tiene Duda De que Yo soy Un hombre De Dios Si usted Cree Que yo Soy Igual Al pervertido Que sacaron En televisión De pasto Váyase De la iglesia Y busque Un lugar Donde usted Crea Que hay Un hombre De Dios Me está Entendiendo Pero no En ningún Argumento Para usted Ni válido Aquí Ni válido En ninguna Parte Donde usted Le diga Dios No es Que yo No creí Porque es Que yo No sabía Si él Era igual O no Era igual Porque Dios Le va A decir Si tenías Dudas Tenías Que haber Buscado Un hombre De Dios Pero si usted Cree Que yo Soy Un hombre De Dios De verdad Un apóstol De Dios Entonces No menosprecie Lo que Dios Le dice A través De mí A través De una Predicación A través De un Consejo No 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 lo Tergiverse No le Busque Los Esguinces Me está Entendiendo Porque va A seguir Menospreciando Al Dios Que me Puso A mí Cuando uno Menosprecia A los Hombres De Dios Lo que Los Hombres De Dios Dicen Entonces Uno Menosprecia Al Dios Que puso A esos Hombres Si yo Tengo La Certeza De que Ese Hombre Al que Yo estoy Ahí No es Un Hombre De Dios Uno Voy Y lo Confronto Usted No es Un Hombre De Dios Por Esto Y Esto Y Esto Y Esto Y Se Lo Pruebo Me Voy Pero si Yo No tengo Eso Yo tengo Que Obedecer Al Hombre De Dios Versículo 16 Mire Esto Versículo 16 Dios Está Hablando Aquí Y Dios Le Está Diciendo En Crónicas Si Lo Que Está Pasando Pero Ellos El Pueblo Se Rieron De Los Mensajeros De Dios Despreciaron Sus Avisos Y Se Burlaron De Sus Profetas Hasta Que La Ira Del Señor Estalló Contra Su Pueblo De Modo Que Ya No Hubo Remedio Que Fue Lo Que Ellos Hicieron Se Rieron De Los Mensajeros De Dios Despreciaron Sus Avisos Como Es Posible Que Yo Me Pare Aquí Y Le Diga No Haga Esto En El Templo No Se Besuque En El Templo Respeta El Templo De Dios Y Entonces Como Si Que No Me Estuviera Escuchando Lo Sigue Haciendo Que Cree Que Está Haciendo Esta Persona Se Está Burlando Está Menospreciando Despreciaron Sus Avisos Dice Aquí Se Burlaron De Sus Profetas Hoy Sucede Igual Algunos Se Burlan De Lo Que Uno Predica Ojalá Usted Hermano Guarde Mucho Su Corazón Y Su Lengua Entonces No Tal vez Llegué A la Casa No El Pastor Está Como De Mal Genio Debe Ver Que Peleó Con La Pastora Mínimo Desde Ayer No Le Dan Comida El Pastor Quien Sabe Que Ajo Que Ají Que Lombriz Y Usted Sabe Que Lo Que Termina Haciendo Hermano Despreciando El Aviso Que Dios Le Quiere Traer Hoy Burlándose Del Profeta Desprecian Las Advertencias Cuando Hacen Esto Usted No Solo Está Menospreciando Al Siervo De Dios Usted Está Menospreciando Al Dios Que Envió A Ese Siervo Es Así O No Es Así Usted Sabe Lo Que Pasa Cuando Alguien Se Mete Con Algún Embajador De Estados Unidos Entonces Si Estados Unidos Manda Un Embajador A Venezuela Y Venezuela Como Cada Rato Los Expulsa Si Usted Sabe Lo Que Eso Sucede Cuando Expulsa Al Embajador De Estados Unidos En Venezuela Sencillamente Lo Que Está Haciendo El Gobierno Venezolano Es Despreciar Al Gobierno Norteamericano Si Es Así O No Es Así Cuando Usted Expulsa Cuando Usted Menosprecia Al Embajador Del Rey Usted Menosprecia Al Rey Que Puso Al Embajador Tengan Cuidado Que El Menosprecio No Es Contra Personas Otra Forma De Deshonrar Y De Menospreciar A Dios Mateo 6 24 Creo Que Andrés Fanassiu Hablo Algo De Esto Mateo 6 24 Cuando Usted Prefiere Servir A Las Riquezas Que A Dios Mismo Mire Lo Que Dice Aquí Ninguno Ninguno Puede Servir A Dos Señores Porque O Aborrecerá Al Uno Y Amará Al Otro O Estimará Al Uno Y Menospreciará Al Otro No Podéis Servir A Dios Y A Las Riquezas Escúcheme Mi Hermano Cuando Usted Le Sirve Más A Las Riquezas Entonces Usted Menosprecia A Dios Pastor Yo No Le Sirvo Más A La Riqueza Ni Riquezas Tengo No Crea Hay Creyentes Que Le Sirven Más A Sus Bienes A Su Dinero A Su Riqueza Y Adoran Dijo Panasiu El Domingo Adoran Al Dios Mamón Más Que Al Dios Verdadero Prefieren Dedicarle Más Tiempo A Sus Bienes A Sus Trabajos A Sus Planes A Sus Metas Económicas Que A Dios Mismo A Quien Le Das Más Tiempo Tú Cuantos De Ustedes Tal Vez En Toda Una Semana No Oran Porque Tienen Que Trabajar Porque Tengo Que Abrir Yo Les enseño A los Empresarios Si tú Tienes Que Abrir Tu Negocio A Las Siete La Mañana Entonces Tienes Que Levantarte A Las Cinco Para Que Alcances A Orar Una Hora Y Arreglarte No Es Escusa De Que Tú Tienes Que Entrar A Las Siete Para No Orar Que Tiempo Le Das A Dios Donde Está Tu Corazón Yo No Tengo Nada Hermano Nada Contra El Hecho De Que Uno Vacacione Yo Creo Que Vacacionar No Es Malo Yo Mismo Me Tomo Vacaciones Pero Sabe Algo Uno Puede Vacacionar De La Ciudad Donde Está Del Trabajo Donde Está Aún Del País Donde Está Pero Uno No Puede Mandar A Dios De Vacaciones Vacacionar No Es Malo Pero Descuidar Tu Relación Con Dios Por Estar Paseando Si Buscar Al Señor Hacer Su Devocional Servir A Ídolos En Todos Los Aspectos O Formas Es Menospreciar A Dios Cuando Tu Profesión Está Por Encima Que Dios Tu Carrera Está Por Encima Que Dios Tus Bienes Está Por Encima De Dios Tu Equipo De Fútbol Está Por Encima De Dios Entonces Estás Menospreciando A Dios A Mi Me Gusta El Fútbol Y Ya Ahora Eliminados También Pero Sabe Algo Mi Hermano Nunca En Los 17 Años Que Llevo De Ser Cristiano Voy A Dejar De Hacer Algo Para Jesucristo Por Un Partido De Fútbol Me Voy A Volver Híncha Esto Se Los Notifico Oficialmente Y Públicamente Estoy Considerando Pasarme Del Verde Al Rojo Pero Con Rayas Azules Ni Se Lo Sueñen Que Al Rojo No Voy Al Rojo Con Rayas Azules Estoy Considerando Pasarme Al Barcelona Tiene De Malo Cuanto No Son Hinchas Del Barcelona Porque Yo No Puedo Pero Sabe Algo Me Fascina El Fútbol Me Gusta Ver A Jugar A Barcelona Me Gusto Ver El Domingo Pasado A La Selección De España Pero Sabe Algo Mi Hermano Eso Nunca Puede Estar Por Encima De Dios Nunca 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 Puedes Meter Nada Ni Siquiera Personas Por Encima De Dios Porque Entonces Dios Las Ve Como Ídolos Y Sabe Algo Dios Es Experto En Tumbar Ídolos Si Tú Le Pones Una Person A Dios Aquí Si Tú Le Pones Una Empresa Dios Aquí Por Encima Si Tú Le Pones Un Dinero A Dios Aquí Te Lo Va A Tumbar Yo Aprendí Que Todo Cuanto Este Por Debajo De Dios Él Lo Va A Cuidar Para Mí Pero Lo Que Le Ponga Dios Por Encima Él Lo Va A Tumbar O Si No Le A Lo Donde Dios Destruyó Ídolos De madera De hierro No hay nada Hay muchas formas de menospreciar a Dios Me podría aquí quedar otra hora pero ya no tengo más tiempo Hay una muy en especial cuando dice la escritura que no nieguen a Jesucristo No nieguen nunca a Jesucristo que tus hechos y tus acciones no nieguen a Jesucristo que cuando tú hables en algún lugar cuando tú llegues en algún lugar cuando tú estés en algún lugar la gente sepa que tú tienes a Jesucristo No que tú tienes a Jesucristo Amén Amén No lo niegues a Jesucristo que si lo llegas a Jesucristo que si lo llegas a negar a Él Él te negará a ti Cinco minutos voy a mencionársela no puedo predicarlas pero le voy a mencionar tres consecuencias muy graves por menospreciar a Dios La primera está ahí en el primero de Samuel 2 30 póngala por favor lo rapidito yo solo se la voy a mencionar cuando usted menosprecia a Dios dice la escritura esto Por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente más ahora ha dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco Sabe mi hermano esta versión lo dice así jamás permitiré tal cosa sino que honraré a los que me honren y a los que me desprecian serán puestos en ridículo Yo el Señor lo afirmo sabe cuál es la primera consecuencia grave de deshonrar de menospreciar a Dios Dios te pondrán ridículo Y yo a veces cuando veo algunos cristianos que luchan pastor y esto no sale y esto tampoco y esto yo a veces digo y reprenden al diablo y reprendemos al diablo y lo ungimos Si lo hemos ungido hasta con aceite de tractor y nada pasa mi hermano sabe que es lo que yo creo que estas personas están siendo puestas en ridículo por Dios Y ahí no hay como como pelear Vergüenza Ridículo significa eso Dios está diciendo si me deshonras yo te pondré en vergüenza Vergüenza económica vergüenza familiar vergüenza social vergüenza física tantas formas de vergüenza La segunda consecuencia está en segunda de crónicas en el versículo que ya leímos para no volverlo a leer Dice que aquellos que despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo De modo que ya no hubo remedio una segunda consecuencia lamentable y tenaz es la ira de Dios Yo les digo algo que Dios nos guarde de su ira Dígame mi hermano que Dios nos guarde de su ira amén Ojalá nunca tuviéramos que tener que pasar por una ira de Dios Pero eso viene como una consecuencia de menospreciar al Señor La ira de Dios está de tantos males que ni siquiera vamos a hablar de eso Dios nos guarde, diga conmigo Dios nos guarde de su propia ira La tercera consecuencia la encontré aquí en el Samuel en el versículo 12 Versículo 12, 10 y 11 el que leímos ahorita era el 9 Cuando el profeta le descubre a David lo que había hecho y le sentencia Pues mire lo que le dice aquí el profeta Natán Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Uriah Selitita Para hacerla tu mujer que es lo que le señala Dios me han menospreciado Jamás se apartará de tu casa la violencia Yo el Señor declaro voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia El cual se acostará con ellas a plena luz del sol ¿Pasó eso o no pasó? Pasó ¿En qué consistió el menosprecio del cual Dios le reclama a David? En que él tomó una mujer casada Un hombre que tenía 30 concubinas con las cuales podía dormir cualquier noche Porque los reyes para ese tiempo tenían esas mujeres Todas tenían que ser solteras Le da por coger la mujer casada, la esposa de un soldado Y el Señor que le dice me menospreciaste ¿Por qué le dijo me menospreciaste? Porque estaba desobedeciendo la ley de Dios David El gran hombre de Dios lo menospreció y le costó ¿Sabe mi hermano? y esto no es el tema Pero el adulterio cuando un hombre o una mujer de Dios adulteran Fornican, menosprecian a Dios Y es tremenda la consecuencia de esto Destruyó su familia, le asesinó al hijo que venía Bueno Dios determinó destrucción familiar para David Los hijos se mataron entre ellos Un hijo violó la otra A Salón le quitó las mujeres, le quitó el trono Todo lo que Dios le dijo Bueno, 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 bueno Padre te bendigo Y he predicado Señor tu palabra Con temor y temblor he predicado tu palabra Y con gran responsabilidad delante de esta iglesia Espíritu Santo yo te suplico Que seas tú llegando al corazón de ellos Tal vez alguno de ustedes diría Pastor y que hacer Bueno esto podría ser otro mensaje Pero yo te voy a dar tres consejos Cierra tus ojos Y quiero que cierres tus ojos Y no me mires a mí Cierra tus ojos Y escucha estos tres consejos Y si disiernes ahí que estos tres consejos vienen de Dios Dale la gloria a Él Allá en privado El primero es Nunca menosprecies a Dios Hagas lo que tengas que hacer Pero nunca tengas en poco a Dios y a su palabra No niegues a Cristo Obedece su palabra No se burle de los hombres de Dios No irrespete los templos de Dios No tenga ídolos No trate de agradar a los hombres Desagradando a Dios Mi primer consejo es ese De parte del Señor Yo vengo en esta mañana De parte del Señor A decirte Nunca menosprecies a Dios Es tiempo de terminar con eso El segundo consejo es Si usted cree Por este mensaje que Dios le ha dado Que ya lo ha venido haciendo Entonces mi hermano Entonces mi hermano El segundo consejo es Pídale perdón a Dios Pídale perdón Humíllese delante del Señor Pídale perdón por su cónyuge Por sus hijos Por su familia Pero sabe algo mi hermano Pero sabe algo mi hermano No un perdón de lágrimas Que muchas cosas van a cambiar Yo declaro sobre esta iglesia Yo declaro la palabra del Señor Escrita aquí Aquí dice Que Él honrará a los que lo honran Y calabasaya Yo empiezo a decretar Sobre esta iglesia Que lo honra Una honra Yo empiezo a declarar Padre gloríficate O salabasaya Empieza